Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente. Muy bien amigos, y en este domingo a la mañana de radio voy a disfrutar mucho de este momento, de esta entrevista. Ustedes saben que yo me tuve que reinventar, soy un viejo analógico, que empezó la radio allá por los 80, y ahora estamos en esto de lo digital, por redes, con una cadena federal de radios, algunas digitales, otras analógicas a MFM, y es un placer para mí hablar con un especialista, porque él es tecnólogo, pero además es economista, es emprendedor, es todo un personaje en el buen sentido de la palabra, y un gran conocedor y estudioso del tema. Leí un artículo de él en Infobay, y dije con la producción, por favor, el domingo, Santiago. Santiago Bilinkis, un gusto saludarte, soy Adrián Noriega, buen día. Gracias Adrián, buen día, un gusto. Bueno, escribiste allí en Infobay sobre un tema con el que yo hablo con mis hijos también, que es la inteligencia artificial. ¿Qué podríamos decir que tiene inteligencia artificial en estas horas, en estos días, que nos rodea, que esté al alcance de nosotros, de todos? Para definirla. A ver, inteligencia artificial es tratar de que una máquina haga una tarea que hasta ese momento requería de la inteligencia humana. Y claro, una vez que vos lográs, por darte un ejemplo de algo cotidiano, vos hoy entrás a una página que vende libros, y la página que vos ves es muy distinta de la que veo yo, y es muy distinta de una manera muy pertinente a cada uno de nosotros. La página aprende qué libros lees y después te recomienda los que te pueden interesar. Antes, tener la inteligencia, la sutileza, el tacto de saber qué libro le podría gustar más a una persona, requería de otra persona. Hoy tenés un algoritmo que lo que hace es ser mejor que el mejor recomendador humano de libros en saber qué le puede llegar a gustar a cada uno. Entonces, hoy, alrededor nuestro, está lleno de inteligencia artificial. El propio teléfono, el celular, no tiene su propia inteligencia artificial o no? No tiene que ver. El relé del celular usa aplicaciones, en las aplicaciones está la inteligencia artificial. Lo mismo que cuando entras a una red social y te dice con qué personas posiblemente podrías llegar a tener onda y a quién tendrías que agregar como amigo. Todo eso está hecho con algoritmos de inteligencia artificial. Y el Siri, viste que le hablás a los teléfonos, en uno se llama Siri, en el otro no me acuerdo, en Android, pero que le hablás y te contesta, te busca chistes, es increíble. Bueno, fíjate que otra cosa que requería de la inteligencia humana era entender a otro humano hablar. O sea, ya que cuando vos le hablás a Siri, Siri te entienda, es mágico. O sea, nosotros nos vamos acostumbrando, pero que le puedas hablar a una computadora con acento argentino, con modismos, con lunfardo, y la computadora entienda de qué le estás hablando y pueda darte una información en contestación a eso que le estás diciendo, también muchas de estas cosas se nos van volviendo naturales y no dejan de ser logros asombrosos. Pero todo el boom reciente de la inteligencia artificial tiene que ver con un sitio relativamente nuevo, tiene un poquito más de tres meses, que se llama ChatGPT, seguro escuchaste hablar bastante de eso. Mirá, la primera vez que lo escuché hablar fue el otro día que Macri hizo un discurso, o dijo que iba a ser un discurso, y ahí me enteré de esto, la verdad, ¿eh? Ok, bueno, ChatGPT es el producto más extraordinario logrado hasta este momento. O sea, y lo digo en general, lo digo casi, la más trascendente invención de la historia de la humanidad, puede sonar un poco hipérbole, pero anda por ahí. ¿Y esto está al alcance de todos? O sea, yo desde cualquier teléfono Android o Apple lo puedo bajar, ¿es una aplicación? Es una página web. Ah. Es una página web de acceso gratuito, podés entrar y cualquiera que entre se crea una cuenta gratuita y lo usás, le escribís y básicamente entiende cualquier cosa que le digas, cualquier cosa, ¿eh? O sea, realmente es asombroso el nivel de entendimiento que tiene, mucho más que el Siri, mucho más que cualquier cosa que haya existido antes, y te devuelve texto. Perdóname, justo estaba el Siri activado, ¿no? Ah, mirá. Estoy hablando, no, estoy hablando con Santiago Bilinkis. Esto es lo que encontré. Ah, y me pone todas tus entrevistas. Esto es lo que encontré, me estaba diciendo, esperá que voy a ver cómo la corto ahora, porque justo por estar en vivo me saltó el Siri. Bueno, mientras igual te digo, vos a ChatGPT, o sea, ChatGPT produce texto, y vos le podés pedir que produzca el texto que quieras y te lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Le doy unas coordenadas. No, 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 una poesía, por ejemplo. Una poesía que trate sobre la soledad en la vejez, escrita al estilo de Góngora o de Quevedo. Un ensayo sobre el impacto de la invención de la pólvora en el sistema político de China en el siglo XIII. Lo que se te ocurra. Y te hace trabajos extraordinarios. Si vos le preguntás cosas, dentro de todo, razonables, por ejemplo, bueno, contame, no sé, hablame de la Segunda Guerra Mundial, te da una respuesta muy buena, pero bueno, qué sé yo, antes uno ya podía ir a Wikipedia o a Google y buscar información sobre un tema específico. Pero podés pedirle cosas locas, cosas, por ejemplo, una de las cosas que yo hice, yo tengo una columna de radio. Y se me dieron ganas de chatear con San Martín. Entonces le pedí a ChatGPT que me contestara como si fuera José de San Martín. Ah, qué loco eso. Y aprendí en una conversación. Entonces le dije, bueno, José, contame, ¿por qué cruyaste los Andes? Entonces le dije, bueno, crucé los Andes porque yo, después de haber liberado a la Argentina, quería liberar a todo el resto de los países de América del Sur. Ah. ¿Y qué fue cuando llegaste a Chile? Bueno, armamos un gran festejo para celebrar el cruce. ¿Y quién quedó a cargo del gobierno de Chile después de que lo liberaste? Me dice que se armó un gobierno previsional liderado por Bernardo O'Higgins. ¿Y cómo te llevabas con O'Higgins? Me dice, mirá, al principio bastante bien, pero después tuvimos nuestras diferencias. Digo, ¿y las diferencias son porque vos favorecías un gobierno monárquico? Me dice, sí, sí, yo favorecía una monarquía constitucional, mientras que O'Higgins prefería un gobierno republicano. Digo, ¿y quién tenía razón? Me dice, no es una cuestión de quién tenía razón, es una cuestión de qué gobierno querían los chilenos darse a sí mismos. Así fue una conversación fantástica. Qué loco esto, qué loco. Y, digamos, el sistema este te lo pone por escrito la respuesta, porque como hay ahora voces artificiales también, por eso pregunto, ¿no? Viste, textos que se traducen a voces. En este caso, ChatGPT, como su nombre lo dice, es un chat. Es como si estuvieras por WhatsApp y podés charlar por WhatsApp con San Martín o podés pedirle, ya te digo, que te haga una poesía, podés pedirle que te explique la... O sea, otra cosa que hice yo, le pregunté, ¿cómo le explicaría a Einstein, a Newton, la teoría de la relatividad? Y entonces pensó, bueno, mirá, querido Isaac, yo sé que vos hiciste esto y esto, yo continué con tu trabajo, y entonces me di cuenta de tal cosa. O sea, podés hacer cosas mágicas. Qué increíble. Podés pedirle el guión de una película que ocurre en el barrio chino de Nueva York con un protagonista que es un ampón caído en desgracia, y pedirle que te haga el perfil de los personajes y te escribe el guión, por ejemplo. Ah, te escribe un guión. Cualquier cosa que se pueda escribir, lo hace. Entonces, yo me recomiendo a todos que nos estén escuchando. Pero, Santiago, discúlpame. Sí. Trato de entender. O sea, si yo le doy como parámetros, mirá, escribime un guión basado en un personaje que nació, bueno, en el Santelmo, Buenos Aires, y que es un detective, y con esos datos te hace un guión de una película. Sí, con la versión gratuita hay un límite de cantidad de palabras, entonces te lo va a hacer, pero va a ser un guión un poco corto, no te va a alcanzar para un largometraje. Pero si no, lo podés ir haciendo por partes. Entonces, por ejemplo, le decimos, bueno, hacerme el perfil psicológico de la protagonista. Le decimos, bueno, la protagonista se llama Juliana, tiene 28 años y es una mujer muy desenvuelta, pero un poco temerosa respecto de tal... O sea, y te inventa los personajes, y te inventa la historia, y si no te gusta mucho, te lo contesto un poco formal, es decir, no, dale un tono más coloquial. Tal personaje que habla en un fardo, y entiende todo y te lo hace. Ah, esto es muy terrible. Vos sabés que... O sea, estoy asombrado porque nunca había escuchado una explicación tan detallada de lo que significa este chat, de inteligencia artificial. Y hasta dónde puede llegar, porque si este es el comienzo, de alguna manera, de esto, imaginate cuando le pongan voces, cuando, digo, le pongan, no sé, imágenes, para muchas cosas... Todo eso está también, lo que pasa que, digo, son otras. Tenés otra inteligencia artificial que se llama Dalí, como el pintor, pero en realidad con doble L y E, al final Dalí, la pronunciación en inglés, si no sería Dal-E, que vos le describís en palabras cualquier imagen, que querés, quiere una foto de dos personas en una playa, mirando una puesta de sol, mientras en el horizonte se deben volar gaviotas, y te hace esa imagen. Una imagen fotorrealista de una foto que no existe, de personas que no existen, en un lugar que no existe, que vos no podés darte cuenta que esa imagen no es real. O, por ejemplo, yo lo hice también, esto para mi columna de radio, le pedí, era justo la época de la euforia del mundial, cuando salió Chatgepete, entonces le dije, bueno, hacerme un retrato de Messi pintado por Van Gogh cuando era joven, hacerme otro retrato de Messi pintado por Van Gogh, ya en su etapa más madura, hacerme un retrato de Messi pintado por Picasso, hacerme un retrato de Messi pintado por Dalí, y subí todo eso a mi Instagram, si querés después entra y miralo, no vas a poder creer, o sea, vos decís, este es Messi, obviamente, y esto está pintado por Van Gogh, o sea, este es el estilo de Van Gogh de pintura, podés hacer voces, podés hacer videos, podés hacer, pero texto es pensamiento, o sea, el texto es la materia de la que está hecha la inteligencia humana, entonces cuando vos podés producir texto inteligente, realmente estás abriendo una caja de Pandora, te voy a dar un uso que está lanzándose en pocas semanas, las cosas que usamos normalmente para trabajar, el Word, el Excel, estas herramientas, Microsoft le está poniendo, le está metiendo GPT adentro, entonces vos te vas a sentar en el Word, para escribir una nota para el diario, y al Word vas a decir, por favor, armame un artículo que se trate de tal cosa, y te lo va a escribir, en vez de que lo escribas vos, o vas a entrar al PowerPoint, y le vas a decir, mira, necesito una presentación de 8 slides sobre tal tema, toma la información de tal documento en mi disco rígido, pin, 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 te aparecen las 8 diapositivas, por favor, cambia el fondo a algo más neutro, porque así no me gusta cómo se ve, pin, cambió el fondo, entonces, pasás a tener alguien que trabaja para vos, que entiende todo lo que le decís, hace lo que le pedís instantáneamente, son muchos los cambios que esto va a generar, eso fue de alguna manera lo que yo quise transmitir en la nota esta que viste. Santiago, pero a mí sabes que me llamó la atención, que tipos tan vanguardistas, el propio Stephen Hawking, creo que por el 2014 antes de fallecer con la BBC, en una entrevista, él dijo que el desarrollo de la inteligencia artificial puede terminar con la raza humana, yo dije, bueno, qué sé yo, Hawking se está muriendo por allí, es una visión media apocalíptica de su propio fin, pero después, ahora, la semana pasada, Elon Musk, Bill Gates, se prendieron también en pedirle al mundo parar todo durante 6 meses, creo que dijeron, de lo de desarrollo de inteligencia artificial, digo, epa, si esta gente se asusta. Esa fue la gran noticia del miércoles de esta semana que está hoy terminando, esta carta liderada por Elon Musk, donde más de mil investigadores y expertos plantearon hacer un paréntesis de 6 meses, Stephen Hawking era un tipo brillante y no estaba nada loco, o sea, esta es una tecnología potencialmente más peligrosa, o sea, todo lo que es extremadamente poderoso puede ser usado para bien o puede ser usado para mal, y entonces si vos creás una herramienta tremendamente poderosa, en las manos equivocadas o en el uso equivocado, es increíblemente peligrosa también. Claro, mirá, yo no era mal pensado, pero es cierto lo que decís, no, yo lo pensaba en el buen sentido, ponele que no caiga en manos con maldad destructiva, pero sin embargo sí con intereses económicos, yo no sé, vos hablaste de un guión de una película, bueno, si esto lo desarrollan, se terminaron los guionistas, ¿entendés? En gran medida. Se terminaron casi todas las profesiones, o sea, porque nosotros creíamos que tal vez la tecnología iba a reemplazar los trabajos más repetitivos, siempre se da el ejemplo del cobrador de peaje, ¿para qué vas a tener una persona si lo puede hacer una máquina? Pero a partir de que las máquinas empiezan a hacer trabajo creativo, puede reemplazar prácticamente todo lo que las personas hacemos, y eso es parte del escenario, si querés, que no es que estemos condenados al apocalipsis, pero cómo se gestionan estas herramientas, quiénes sean los que las controlen, en qué medida sean de acceso gratuito o restringido a los que puedan pagarlas, etc. va a determinar mucho de cómo termine funcionando el mundo en los próximos años. Santi, ¿y se puede avanzar? Porque, claro, toda esta inteligencia artificial en este texto, o en esta serie de textos que vienen ad hoc, digamos, si yo le pido, bueno, mira, necesito que me desarrolles la teoría para los ingenieros de una máquina que pueda superar la... o que llegue a la velocidad de la luz, porque no llegamos todavía a la velocidad de la luz. ¿Puede, digamos, la inteligencia artificial redactar un... este... desde ese punto de vista una teoría de cómo avanzar? ¿Se podrá? A ver, ChatGPT está entrenado en base a prácticamente todo internet. Entonces, todo lo que ChatGPT aprendió está hoy basado en conocimiento humano. Y por el momento no sabe más de lo que nosotros sabemos. Puede relacionar conocimiento que los humanos tenemos muy rápido de una manera que a una persona le costaría muchísimo hacer. Ejemplo, a mi hija le gustan mucho los maquillajes. Y esta semana para el colegio tenía que estudiar la Primera Guerra Mundial. Entonces le pido a ChatGPT por favor, explícame la Primera Guerra Mundial utilizando metáforas de maquillajes. Y ChatGPT armó un texto que es único, que es creativo, porque yo te puedo asegurar que en ningún lugar de internet había alguna persona que se hubiese puesto a explicar la Primera Guerra Mundial en términos de maquillajes. Si se lo encargabas a un historiador, probablemente te hubiera dicho me estás cargando, ¿no? ¿Qué sé yo, no? ¿Qué te voy a decir? Y ChatGPT encontró una manera fantástica de explicarle a mi hija a la Primera Guerra Mundial de la manera que ella más podía recordarla y entenderla y que le resulte entretenida. Lo que pasa es que en internet también hay mucha información basura. Yo le puedo decir, ChatGPT, ¿me podés decir cómo hacer para teletransportarme? Y no sé qué medida, ¿no? Digamos, un punto muy importante que estás marcando es que las cosas que GPT te dice no son necesariamente verdaderas. Ah. Son verosímiles. Son verosímiles. O sea, ChatGPT produce texto en respuesta creyendo cuál es la respuesta más probable que a vos te puede servir. Pero se equivoca. Como las personas no se equivocamos, ChatGPT se equivoca muchas veces. Claro. Y se equivoca de manera muy vehemente. No es que cuando está en duda te dice, mira, la verdad que no estoy muy seguro, tal vez, no, te manda fruta así, derecho. Pero lo que pasa es que lo hace de una manera tan verosímil que tenés que ser realmente un experto para darte cuenta cuando está equivocado. Entonces, suponete que vos lo usás para un trabajo de la facultad. Y de nuevo, ¿qué pasó con la dinastía Ming? Y qué sé yo. Para que el profesor se dé cuenta que hay un error cometido por ChatGPT, tiene que saber mucho del tema. No va a hacer errores groseros, pero puede hacer errores. Entonces, es una herramienta que recién está comenzando, tiene tres meses nada más. Y que, por ejemplo, está al alcance de todos está al alcance de todos por internet, por computadora, no por teléfonos. Se puede usar también desde el navegador del teléfono. O sea, yo te iba a decir esto antes. A todos los que nos estén escuchando, mi recomendación es ahora, cuando termine el programa, métanse, es chat.openai, o sea, openai, es la compañía, openai.com. Es gratis, hay que crearse una cuenta, no te pide datos personales. y lo usás. Yo creo que la gente no va a poder creer lo que hoy es posible cuando lo vean. Es realmente increíble. Acá es chat.openai.com en español, no. chat.openai.com. La página la vas a ver en inglés, pero le podés hablar en castellano, entiendo. Le podés preguntar en inglés y que te contentes. que te conteste en castellano. Le podés preguntar en castellano y cuando te contestó en castellano decirle, ok, gracias, pero ahora tradúcimelo a mandarín. Le podés pedir que haga cálculos matemáticos. Ahora, todo este rodeo fue para una pregunta que me hiciste, que es si puede resolver, por ejemplo, cómo viajar a la velocidad de la luz. Y la respuesta es todavía no. Todavía la capacidad. Pero, por ejemplo, dando el examen para recibirse de abogado en Estados Unidos, un examen muy exigente llamado VAR, se saca casi 10. En cualquier examen de certificación profesional se saca un 10. Entonces, siendo las cosas que los humanos hacemos. Ir más allá de nuestros límites, todavía no. Todavía no. Eventualmente sí. Eventualmente va a poder resolver muchas cosas que las personas nunca resolvimos. De hecho, ya hay algunas. Por ejemplo, hay un tema muy sensible en biología que es entender el plegado de proteínas. Yo no soy técnico, no sé los detalles, pero es algo muy difícil. Que los investigadores llevan muchísimo tiempo. Rápidamente es mucho mejor entendiendo este tema biológico que los mejores biólogos del planeta. Guau. Me acuerdo de la película Terminator, por ahí hay otra, pero es la rebelión de las máquinas en determinado momento, ¿no? ¿Cómo otra vez la ficción? Bueno, si nos queremos, yo no le quiero arruinar el domingo a la gente, pero si nos queremos poner un poquito apocalípticos, hay una compañía, no sé si la conoces, que se llama Boston Dynamics. Alguna vez les habré visto algún video de los robots que esta gente fabrica. Son estos robots humanoides, bípedos, que saltan, hacen piruetas. No, no, y además les ponen cara, les pusieron ahora, les pusieron caras bastante, bastante humanas, ¿viste? Les ponen caras también ahora. Imaginate meter una inteligencia artificial, digo, de nuevo, ChatGPT tiene tres meses nada más. Imaginate lo que va a ser en un año o en dos o en tres. Mete esa inteligencia artificial que va a ir mejorando constantemente en el cuerpo de un robot con capacidad de manejarlo y, digo, va a ser muy impresionante. Estamos muy cerca de todas esas cosas que la ciencia ficción mostraba y que parecían absurdas y que hoy están a la vuelta de la esquina. Increíble. Lo que quieras anunciar, si vas a estar dando charlas o tu canal o tus canales, lo que quieras anunciar. Uno, yo produzco mucho contenido sobre estos temas que distribuyo gratuitamente en mis redes. Las redes que más utilizo son Instagram y TikTok, pero también utilizo Twitter, también tengo un canal en YouTube. O sea, a los que les interese saber más de estos temas, por ejemplo, una de mis últimas columnas fue sobre el impacto que todo esto que hablamos hoy va a tener sobre la educación. Cómo habría que cambiar las escuelas y las currículas y qué le enseñamos a los chicos en las escuelas y en las universidades para adaptarnos a este nuevo mundo que se abre a partir de la inteligencia artificial. Al que le interese en ese tipo de contenidos lo pueden encontrar en mis redes, con gusto lo comparto.